¿Te cuesta encontrar personas con tus mismos gustos deportivos o con quien practicar tu deporte? ¿Tienes instalaciones deportivas en desuso que ya no crees posible de nada? ¿Y si la solución no fuera más que tocar la pantalla de tu móvil? Ahora es posible. RadarSport es una aplicación pensada para ti, que vives día a día con el deporte. Podrás encontrar usuarios con los que relacionarte y realizar deporte. Mostrar y registrar tus instalaciones deportivas para que sean vistas por los usuarios y ganar clientes. Incluso anunciarte si dispones de una tienda para llegar a más personas y aumentar tus ventas. ¿No suena mal, verdad? Pues aún hay más. También ofrecemos la posibilidad de crear campeonatos y torneos sea cual sea tu deporte. ¿Por qué apostar por nosotros? Para los usuarios la aplicación será gratuita, lo que facilitará su difusión y popularidad. Para tiendas e instalaciones ofrecemos una cuota mensual low cost para anunciarse. A partir del primer año empezaríamos a obtener beneficios reales que irían aumentando exponencialmente. A más usuarios, más popularidad y más tiendas que harían anunciarse. Lógico, ¿verdad? Todo esto es teniendo ya en cuenta las cuotas del préstamo de la inversión inicial. Por esto podemos decir que somos un proyecto viable. ¿Por qué tendrá éxito? Hemos realizado encuestas a más de 400 personas obteniendo datos realmente prometedores. Más del 90% de los encuestados no solo confiaría, sino que descargaría nuestra aplicación. Más del 90% de los encuestados no solo confiaría, sino que descargaría nuestra aplicación. Más del 90% de los encuestados no solo confiaría, sino que descargaría nuestra aplicación. Más del 90% de los encuestados no solo confiaría, sino que descargaría nuestra aplicación. Más del 90% de los encuestados no solo confiaría, sino que descargaría nuestra aplicación. Más del 90% de los encuestados no solo confiaría, sino que descargaría nuestra aplicación. Más del 90% de los encuestados no solo confiaría, sino que descargaría nuestra aplicación. ¡Gracias!